Felicidades a TV Nicolaita que está cumpliendo su vigésimo noveno aniversario. Desde la Facultad de Ingeniería Mecánica les enviamos una calurosa felicitación y les agradecemos mucho por toda la contribución que hacen a las actividades sustantivas de la Benemérita y Centenaria Universidad de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. A cada una de las personas que colaboran en esta dependencia muchas felicidades y enhorabuena.